Cuando una noche de noviembre de 1999 César García de la Rueda sorprendió a su mujer jugando con dos hombres y tres mujeres en el cuarto de estar de su pisito de recién casados, ni se inmutó. Dejó su chaqueta encima del sillón de orejas y se unió a la fiesta. Aquel aparato que había comprado el día anterior demostraba ser mucho más sorprendente de lo que en un principio había llegado a pensar. Y rápidamente se hizo con el control llegando a experimentar sensaciones sin límite. Fue entonces y no antes como se ha llegado a decir cuando César García de la Rueda conoció el auténtico valor de aquella cosa que le tenía tan absorbido. Y de golpe y porrazo se encontró con 6.000 millones de jugadores. Según las autoridades 5.999.999.997. Había descubierto Dreamcast. Tenía en sus manos un sistema de entretenimiento digital de nueva generación y ni se había enterado. Los gráficos entre ellos sonido estéreo con 64 canales digitales superaba con creces la realidad. Sus 128 bits, el sistema operativo Windows C y el control pad hacían palidecer a cualquiera. Menos a su mujer que descubría atónita las posibilidades de intercambio de información de la tarjeta inteligente Visual Memory. Mientras, César clavaba sus ojos en las funciones Network de Dreamcast. Aquello de meter 6.000 millones de jugadores en el salón sin tener que mover los muebles no lo acababa de entender muy bien. Comprobó la conexión gratuita. Entró en Dream Arena, el portal exclusivo para los que como él tienen una Dreamcast. Mandó e-mails a todo el mundo. Accedió a los chats. Navegó por Internet. Pero César solo tenía una cosa en la cabeza. Que yo terminase de contaros su vida para relajarse y poder ver a gusto los nuevos juegos con los que pretendía sorprender a su experta esposa. César solo tenía una cosa en la cabeza. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!